En las redes nadie te ofrece más y mejor música que Sammy Mateo, experiencia y estilo. Con tanta fe, de esos tus ojos me enamoré, te lo confieso y dudas tal vez, no sé si me creerás, eres mi gran amor, sé que lo has de dudar, tienes razón, no te atormentes más, te ruego yo. Y en esta tu canción oye mi voz, nunca te de olvidar, lo puedes creer y jamás me engañaré, ahora te quiero más, eres mi ley, no sé si pueda vivir sin ti. En esta vida ya no hay más que hacer, que vivir para ti y recordar, no te atormentes más, te ruego yo, y en esta tu canción oye mi voz. Nunca te de olvidar, lo puedes creer y jamás me engañaré. No te atormentes más, no te atormentes más. Te ruego yo, y en esta tu canción oye mi voz. No te atormentes más, te ruego yo, y en esta tu canción oye mi voz. Estoy aquí, junto a tu puerta, esperando que al fin me recibas. Después de todo, después de todo fue de ambos la culpa, así es la vida. En cambio yo, sé que mereces una explicación, a veces actuamos como un animal. Hoy pido perdón. Te hice mujer, aquella noche, sembré en tu cuerpo toda mi pasión, y hoy asustada no quieres ni verme. Por mi actuación, ya ves mi amor, en tus entrañas crece un hijo mío, que cuidaré con todo mi cariño y comprensión. Y en cuanto a ti, no te abandono, te llevo conmigo, para brindarle sanos mi abrigo. Te hice mujer, aquella noche, sembré en tu cuerpo. Y en cuanto a ti, no te abandono, tu cuerpo toda mi pasión, y hoy asustada no quieres ni verme. Por mi actuación, ya ves mi amor En tus entrañas crece un hijo mío Que cuidaré con todo mi cariño Mi comprensión Y en cuanto a ti No te abandono, te llevo conmigo Para brindarles al sos mi abrigo Hogar y amor Ya ves mi amor En tus entrañas crece un hijo mío Que cuidaré con todo mi cariño Mi comprensión Y en cuanto a ti No te abandono, te llevo conmigo Para brindarles al sos mi abrigo Hogar y amor Vengo amor hoy donde ti para pedir De tu perdón Desde que no estás aquí Y en mí hay un vivir desesperación Tú sabes Tú sabes Que él fue tu primer amor Y al verte hablar con él La rabia me cegó Te dije palabras cruel Lo sé muy bien Perdóname Lo que no quiero mujer Que alguien pueda creer Que alguien pueda creer Que me eres infiel Anoche Anoche Soñé besándote Y al no tenerte junto a mí Me desperté llamándote Me desperté llamándote Te diré palabras cruel Lo sé muy bien Lo sé muy bien Perdóname Perdóname Porque no quiero mujer Que alguien pueda creer Que me eres infiel Me desperté Soñé besándote Y al no tenerte junto a mí Me desperté llamándote Me desperté llamándote Con lágrimas en mis ojos Me desperté llamándote Me desperté llamándote Me desperté llamándote No me desvete llamándote, no me abandones No me desvete llamándote, te quiero tanto No me desvete llamándote, desesperado No me desvete llamándote, sé que vendrás No me desvete llamándote, ay, 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 ay No me desvete llamándote No me desvete llamándote, donde te encuentras No me desvete llamándote, mi corazón No me desvete llamándote, quisiera verte No me desvete llamándote, sé que vendrás No me desvete llamándote, muero por ti No me desvete llamándote, mi corazón No me desvete llamándote, ay, 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 ay No me desvete llamándote, mi corazón No me desvete llamándote, me fuerte Nada te prometo, porque nada tengo Quiero que comprendas toda la verdad Yo nací de pobres, así que hizo el destino Mas también los pobres tienen derecho a amar Tienes que quererme, sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo y la vanidad Yo te entrego el alma entera y desnuda Y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño Decide ahora, porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni pecado Es la magnífica intención del corazón Si te decides a quererme, te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño Decide ahora, porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni pecado Es la magnífica intención del corazón Si te decides a quererme, te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño Decide ahora, porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni pecado Es la magnífica intención del corazón Si te decides a quererme, te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Un mes estuve ausente Y te encuentro cambiada Fácil que te enojas Sin yo hacerte nada Huele diferente El perfume en nuestra almohada Creo que en mi ausencia Alguien durmió en mi cama Alguien durmió en mi cama Alguien durmió en mi cama El cubrecama que tanto nos gustaba Lleva en el encaje una mancha apagada Lleva en el encaje una mancha apagada Alguien durmió en mi cama Alguien durmió en mi cama Alguien durmió en mi cama Un mes estuve ausente Y te encuentro cambiada Fácil que te enojas Sin yo hacerte nada Sin yo hacerte nada Huele diferente El perfume en nuestra almohada Creo que en mi ausencia Alguien durmió en mi cama Alguien durmió en mi cama Alguien durmió en mi cama Es fácil pensarlo Es fácil pensarlo Y muy difícil de olvidarlo Alguien durmió en mi cama 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 Llegan los fríos de la mañana Alguien durmió en mi cama Y este cuerpo solo se consume en ganas Alguien durmió en mi cama Alguien durmió en mi cama Y cambio la ropa de la almohada Desprende aromas no acostumbradas Alguien durmió en mi cama Alguien durmió en mi cama Alguien durmió en mi cama ¡Ah! A través de un cristal, miro mi rostro, y veo la dual realidad, reflejarse en mis ojos, mis frustraciones, mis grandes logros, mis realizaciones, mis sufrimientos, mis tiempos mejores, mis alegrías, también mis dolores, mi piel canterza y las ayudas de mis interiores, grandes romances, grandes decepciones, mis enemigos y amigos mejores, yo todo lo he visto a través de un cristal. A través de un cristal, toda mi vida la he visto pasar, he tenido que reír y llorar, al enfrentarme con mi realidad, a través de un cristal, con mi otra cara tuve que pelear, y convencerla de que aún tengo más, que aún tengo fuerzas para luchar, y no voy a negar, que aunque a veces me he visto flaquear, y en mi interior ganas vi crecer, tan que mi alma he puesto a gatear, y las arrugas de mi vida, con voluntad me las quitaré, para no ver, porrudo ser mi ser, para volver a ser niño otra vez. Yo desmayaré, hasta lograr de mi renacer, lo que al nacer de Dios heredé, entonces podré gritarle al espejo, nací otra vez. Mi piel tan tersa, y las arrugas de mis interiores, grandes romances, grandes decepciones, mis enemigos y amigos mejores, yo todo lo he visto, a través de un cristal. A través de un cristal, toda mi vida la he visto pasar, he tenido que reír y llorar, al enfrentarme con mi realidad, a través de un cristal, con mi otra cara tuve que pelear, y convencerla de que aún tengo más, que aún tengo fuerzas para luchar, y no voy a negar, que aún que a veces me he visto platear, y en mi interior, ganas mi crecer, también mi alma he puesto a gatear, y las arrugas de mi vida, con voluntad me las quitaré, para no ver, con rugas de mi ser, para volver a ser niño otra vez. Yo lo desmayaré, hasta lograr ver en mi renacer, lo que al nacer de Dios heredé, entonces podré gritarle al espejo, nací otra vez. Un imposible amor, me está matando sin piedad, amor, que nunca he de lograr. ¿Cómo yo podré vencer mi obstinación, y alejarla de mi pensamiento? Atado a una cadena, sin poderme libertar, la suerte se burla de mí. Vivo condenado a que mi pobre corazón, se muera de infelicidad. Si cambia mi destino, y si la suerte me es feliz, consagro mi vivir para adorarte, quiero besar tus ojos tan divinos, quiero hacerte una mujer feliz. Espero sea así, porque es terrible mi aflicción, sufrir no puedo más, tanta amargura. Reina de mi amor, mi único anhelo, mi ilusión, sin ti yo no puedo vivir. Atado a una cadena, sin poderme libertar, la suerte se burla de mí. Vivo condenado a que mi pobre corazón, se muera de infelicidad. Si cambia mi destino, y si la suerte me es feliz, consagro mi vivir para adorarte, quiero besar tus ojos tan divinos, quiero hacerte una mujer feliz. Espero sea así, porque es terrible mi aflicción, sufrir no puedo más, tanta amargura. Reina de mi amor, mi único anhelo, mi ilusión, sin ti yo no puedo vivir. En las redes, nadie te ofrece más y mejor música que Sammy Mateo. Experiencia y estilo. Experiencia y estilo. Yo, atravesé la noche hasta tu casa, partí la luna en dos como muestra de amor, te doy mi serenata. Y aquí te entrego el alma, en un canto casi mudo, rasgando mi guitarra como muestra de amor, de amor puro. Burlando la inclemencia de la noche, soñando con la luz de tu mirada, anduve los caminos más maltrechos, saltando empalizadas. Para cantarte estas palabras de amor. Quiereme que soy dueño del azul que tiene el mar, de la brisa fresca bajo la sombra del palmar. Quiereme que te hago de las estrellas un collar, y serás la envidia de las muchachas del lugar. Una casita blanca te voy a fabricar, y de margaritas el patio voy a llenar. Quiereme que te quiero, quiereme que te adoro, y si tú no me quieres mejor, yo moro solo, mi amor por ti. Es más fuerte que yo. Es más fuerte que yo. Es más fuerte que yo. Me sobra corazón para amarte mejor, que quien te anda pretendiendo. Me sobra corazón para amarte mejor, y me lo juego todo, con tal de conquistarte. Por eso es que he venido de donde se pone el sol, a implorarte mi bien. Quiereme que soy dueño del azul que tiene el mar, de la brisa fresca bajo la sombra del palmar. Quiereme que te hago de las estrellas un collar, y serás la envidia de las muchachas del lugar. Una casita blanca te voy a fabricar, y de margaritas el patio voy a llenar. Quiereme que te quiero, quiereme que te adoro, y si tú no me quieres mejor, yo moro solo, mi amor por ti. Es más fuerte que yo. Es más fuerte que yo. Es más fuerte que yo. Un collar de estrellas, te entregaré mi amor, y una casita blanca para vivir los dos. Quiereme, 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 mi amor, mi amor. Una casita blanca te voy a regalar, y serás la envidia de las muchachas del lugar. Quiereme que soy dueño del azul que tiene el mar, de la grisa fresca bajo la sombra del palmar. Amor, 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 morena linda mi corazón. Tu me enseñaste, del amor la razón, en cada entrega, y me llevaste, donde solo por amor, algunos llegan. Tú me entregaste tanto amor en tus pasiones, que aún me quedan. Pero cuando te vayas, amor, no sé qué haré. Pero qué voy a hacer, amor, cuando mis labios reclamen tus besos, qué voy a hacer, cuando mis ojos descubran tu ausencia, qué voy a hacer, si me enseñaste, si me enseñaste, profesora, tantas cosas, solo a querer. Pero qué voy a hacer, amor, si te olvidaste de enseñarme a olvidarte, qué voy a hacer, si te veo en cada cosa, a cada instante, qué voy a hacer, si del amor y tan solo amarte, me enseñaste, qué voy a hacer. ¡Ay, Dios mío! Tú me enseñaste, del amor la razón, en cada entrega. Y me llevaste, donde solo por amor, algunos llegan. Tú me entregaste tanto amor en tus pasiones, que aún me quedan. Pero cuando te vayas, amor, no sé qué haré. Pero qué voy a hacer, amor, cuando mis labios reclamen tus besos, qué voy a hacer, cuando mis ojos descubran tu ausencia, qué voy a hacer, si me enseñaste, profesora, tantas cosas, solo a querer, solo a querer. Pero qué voy a hacer, amor, si te olvidaste de enseñarme a olvidarte, qué voy a hacer, si te veo en cada cosa, a cada instante, qué voy a hacer, si del amor, tan solo amarte, me enseñaste. Pero qué voy a hacer, amor, cuando en las noches tan frías ya no duerma, qué voy a hacer, qué voy a hacer, si llega el día y a mi lado no te encuentras, qué voy a hacer, si me enseñaste, profesora, tantas cosas, solo a querer, qué voy a hacer. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Hipócrita, sencillamente hipócrita, perversa, te burlaste de mí Con tu sabía fatal me empolzoñaste y sé que inútilmente me enamoré de ti Isabel, escúchame y compréndeme No puedo, no puedo ya vivir Como hiedras del mar que me enredaste Y como no me quieres me voy a morir Hipócrita, sencillamente hipócrita Hipócrita, perversa, te burlaste de mí Con tu sabía fatal me empolzoñaste y sé que inútilmente me enamoré de ti Isabel, escúchame y compréndeme No puedo, no puedo ya vivir Como hiedras del mar que me enredaste Y como no me quieres me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Te burlaste de mí Te burlaste de mí Me voy a morir Me muero de ti Amigo mío Amigo mío Amigo mío Cuando yo te conocí Me juraste que eras mía Y desde aquel mismo día Y desde aquel mismo día mi corazón te lo di Fue algo grande para mí Estaba yo en plena infancia Mas solo fue una ignorancia De entregarte mi cariño Me dejaste como un niño Condenado a la distancia Nunca llegué Nunca llegué a imaginar Que me echaras al olvido Porque me habías prometido Que no me ibas a dejar Te hice dueña de mi hogar Y te di mucha importancia Te adoré como una santa Olvidándome de todo Y tú me dejaste solo Ay, condenado a la distancia Morena linda Condenado a la distancia Eres una vampireza Tienes corazón de acero Tienes corazón de acero Solo te importa el dinero Y tu cine igual belleza Estoy lleno de tristeza Y tú llena de lactancia Colaboras con alabanza Como de mí te has burlado Dejándome abandonado Y condenado a la distancia Nunca llegué Nunca llegué a imaginar Que me echaras al olvido Porque me habías prometido Que no me ibas a dejar Te hice dueña de mi hogar Y te di mucha importancia Te adoré como una santa Olvidándome de todo Olvidándome de todo Y tú me dejaste solo Condenado a la distancia Inmoreno Condenado a la distancia Música 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.